Uno a los... Quería unirme a mi más sentido pésame de todas las familias que han perdido un ser querido en esta tragedia que se supone de la pandemia COVID-19 y por ello unirme al pésame de la portavoz de Ciudadanos y de Partido Socialista. Señor presidente, ¿se han aplicado protocolos por parte de la Junta de Castilla y León durante la pandemia COVID-19 para privar o hacer distinción en las terapias a aplicar a las personas mayores con respecto al resto de ciudadanos por razón de su edad y otras afecciones previas? Gracias. Para contestar tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Me uno también en esta última intervención mía al pésame de todas las familias. Mi pésame lo tiene el señor García Conde. Mire, los únicos protocolos aplicados por los profesionales sanitarios en esta crisis han sido los protocolos que inspiran la bioética, por cierto, como no podía ser de otra manera. Protocolos sustentados en los criterios de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Coronarias y también avalado por la Sociedad Española de Medicina Interna. Los criterios, las recomendaciones de la Comisión de Bioética de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. No sé qué es lo que pretende insinuar el señor García Conde. Espero con ansiedad la segunda intervención para poder darle mayor certeza a la pregunta que usted hace. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Señor presidente, durante esta pandemia hemos visto morir a familiares, amigos, conocidos, personas de toda condición y oficio, pero sobre todo y en un número espeluznante a gente mayor. Todo ello bajo la indicación tanto del Gobierno central como del autonómico de concentrar los escasos recursos en los pacientes con más esperanzas de recuperación. Esto, señor presidente, no es una muestra de eficacia, sino que es el peludio y el resultado al final de una inmensa tragedia. Según el testimonio del presidente de la patronal de residencias de Castilla y León, recogido en la prensa el 18 de abril, el presidente de las residencias privadas de personas mayores de Castilla y León no se han manifestado en esas declaraciones que no se han derivado a los hospitales, a los ancianos que presentan síntomas de coronavirus o que han dado positivo, porque han entendido que la tasa de supervivencia es baja. Y por ello, cientos de ellos han muerto en las residencias. En definitiva, se lamentaba del abandono de las residencias, el abandono de las residencias por parte de la Junta, subrayando la tardanza en la reacción de los primeros casos. De manera equivalente, el presidente nacional de la patronal de residencias dejaba, se refería el 6 de mayo en varios medios a las situaciones creadas en las residencias. Pedíamos medicinas para los ancianos y nos dieron morfina y sedación, decía. Añadiendo que no debíamos olvidar que las residencias son sus casas, son sus hogares y que la gran mayoría de la población no muere en su casa cuando tiene que ser atendido. Se preguntaba por qué ellos sí. La medida adoptada por ustedes de creación de unidades COVID en las residencias nos parece acertada, pero no para suprir la atención hospitalaria a los mayores, sino como algo útil que debe permanecer más allá de la pandemia, encargándose de estos equipos de profesionales sanitarios de lograr una mejor asistencia sanitaria en general de las personas mayores que viven en residencias. Asimismo, durante esta pandemia han sido múltiples las voces de familiares de personas mayores que no viven en residencias, que han denunciado también un tratamiento médico diferenciado por motivos de edad. Y esto es indiscutible, pues no hay más que observar los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Sanidad a finales de abril. Únicamente el 1,4%, 241 pacientes de las 17.084 personas mayores de más de 80 años que han sido hospitalizadas ha accedido a las unidades de cuidados intensivos. Para terminar, Vox agradece enormemente el trabajo realizado por los profesionales de las residencias, por los médicos, también que se han sentido abandonados por las autoridades del Gobierno de la comunidad autónoma durante esta pandemia, como decía el presidente de la patronal. Le requerimos, señor presidente, que tomen medidas urgentes para que esto no siga ocurriendo por nuestros padres y abuelos que han levantado a España, se lo merecen todo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor García Conde, le preguntaba en mi primera parte de mi intervención qué pretendía insinuar. Lo ha dicho claramente, ya no han sido insinuaciones. Lamento profundamente sus palabras. Están fuera de la realidad de Castilla y León. Están fuera de la realidad del sistema sanitario de Castilla y León, del sistema social y de residencias de Castilla y León. Es más, le tengo que decir, sus palabras son de una irresponsabilidad gravísima. Infundir temor en nuestra sociedad y especialmente en las personas mayores me parece no solo injusto, pero vuelvo a insistir, de una irresponsabilidad gravísima. No se han tenido que adoptar decisiones extraordinarias porque el sistema sanitario ha respondido. Los mayores son una prioridad para la Junta de Castilla y León. Es que cualquiera que esté en una residencia lo sabe. Cualquiera que haya visitado un hospital puede dar fe de cómo ha respondido el sistema sanitario, de cómo las mujeres y los hombres de la sanidad pública, del sistema social público y privado han respondido. Mire, le voy a decir, hemos actuado con una guía de actuación, con la restricción de visitas, dotando de material de protección, la monitorización de todas las residencias, 1.200 y también con los equipos especializados COVID Residencia. Y le voy a decir, el criterio médico, solo el criterio médico es el único que ha establecido dónde se tenía que atender a las personas mayores. Le voy a dar datos que pone de manifiesto que usted no conoce esta realidad. Mire, ha habido 3.174 personas mayores hospitalizadas en nuestra comunidad autónoma. Ahora, en estos momentos, hay 555 personas hospitalizadas. Tengo que decir que tenemos la ratio más alta de toda España. Somos la tercera comunidad con más plazas en cifras absolutas. Han superado la enfermedad 2.600 personas. Esa es una realidad. En estos momentos, el 85% de las residencias de mayores o no tienen casos o son casos puntuales. Y eso es gracias a la eficacia de la actuación sanitaria y de la Consejería de Familia. Hay que agradecer, por tanto, el trabajo a los profesionales sanitarios y a los profesionales de las residencias, las públicas y las privadas. Y, además, no solo consideramos que lo que hemos hecho está correcto, sino que queremos mejorar de cara al futuro. Porque vendrán nuevas oleadas y queremos actuar. Vamos a crear un grupo de trabajo con medidas inmediatas y otras de mayor calado y profundidad. Y, para concluir, le vuelvo a insistir. Sus palabras no solo no son justas. Sus palabras, que quieren meter miedo injustificado, probablemente tire de manual y argumentario. Nuestros mayores no se lo merecen. Quiero decir, en esta situación tan crítica, la España de las autonomías ha funcionado. La España de las autonomías, el sistema público de salud, el sistema público de atención a los mayores ha funcionado. Y eso es algo que podemos decir todos con orgullo. Nos podemos sentir orgullosos de esa situación. Aunque usted no crea en las autonomías, las autonomías han estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias.